¿Qué tal, Memo Gil? Como siempre, un gusto saludarlos, pero gracias a ustedes por seguirnos. Recuerden que este es su espacio y les tengo todo el detalle del pronóstico del tiempo para que tomen nota. Por lo pronto, la temperatura actual aquí en la Ciudad de México oscilando en los 20, 21 grados centígrados. Tuvimos un día mucho más estable, con un cielo un poquito más despejado, así es que espero que se haya encargado de energía bastante positiva, porque salió el sol, así es que ya no lo extrañamos. Mientras tanto, les platico de una zona de inestabilidad, precisamente ubicada en el norte del Golfo de México. Tiene un 10% de desarrollo ciclónico, la mantendremos vigilada, cualquier cambio con gusto los mantendré informados. De amarilla, solamente tenemos que es huracán categoría número 2, se va alejando cada vez más de nuestro territorio nacional, así que deja de afectar a nuestro país. Sin embargo, les platico que se encuentra ubicada a 1090 kilómetros al oeste de Cabo San Lucas, los vientos son todavía bastante fuertes, es un huracán bastante potente todavía, vientos de hasta 195, las rachas, su movimiento bastante rápido, lejano hacia nuestro país, y se espera que el día de mañana ya descienda solamente a tormenta tropical, navegación marítima en las inmediaciones del sistema. Por favor, ojo, extremen precauciones, oleaje bastante elevado, veíamos imágenes de las costas de Guerrero, así es que por favor, extremen precauciones los que están por allá vacacionando. Cuiden mucho a los chiquitos, no hagan caso omiso a las recomendaciones, recomendaciones, por supuesto, de protección civil, todavía afecta un poquitín las bandas nubosas de este fenómeno, principalmente el día de mañana, tenemos en la parte de Baja California Sur, Sonora, además de Sinaloa, y vamos precisamente hablando de lluvias, las más importantes para el día de mañana, sin duda alguna en la parte de Chiapas, Tabasco, península de Yucatán, en la región del noreste, estamos esperando cielos ya mayormente despejados, vuelve la estabilidad, un clima bastante seco, así es que a beber abundantes líquidos, importantísimo cuidar a los chiquitos menores de 5 años, aquí en la Ciudad de México, el día de mañana, ya jueves por fin, así es que lluvia de felicidad, y lluvia probablemente el día de mañana también, aquí en la Ciudad de México, principalmente en la tarde-noche, de un 20 a un 30%, el cielo es mayormente despejado, estaremos viendo el sol por largos periodos el día de mañana, así es que un día bastante favorable, tenemos mínima 14 grados, máxima 26, y el pronóstico a largo alcance, nos indica las mismas condiciones de cielo, pero con alguna ligera posibilidad de precipitación, más detalles del pronóstico del tiempo en un ratito más, mientras tanto, los invito a que sigan con nosotros, ¿en dónde más? Pues en una hora.